Y aquí estamos, en el opening final, con Buny Tanuki, que nos va a hacer el favor de hacer este último opening. A mí, ¿what? Empecemos con el opening. Ella nos va a ayudar diciendo los nombres que ella le otorgaría a las cartas, en caso de que las vea. Entonces, la primera es la de Kaiba, ¿verdad? ¡Pues, ábrela! Exactamente, ábrela. Vamos a ver qué hay. Como sabemos, ya tenemos todas las promos. Esperemos que sus manos nos den unas buenas cartas, amigos. ¡Oh, estas no las teníamos! Nunca las habíamos sacado. Todas son las mismas, amor. Esas no, no importa que las abras, ya sabemos cuáles son. Yo sí. Vamos a abrir el primer paquete, Megalata 2016, oh, baby. Están listos para algo impresionante. Al parecer sigue teniendo pena aquí mi novia porque pues, pues porque sí. Entonces le salió ese, pero pones nombre. Aquí está el flan, la mariposa, bueno, un samurái y hay muchas cosas. Ok. Salió ese elefantito. Brilliant Fusion, que no la teníamos. Ah, y esa que tampoco teníamos. Esa está muy bonita. ¿Te gusta? Te la regalo una vez porque no. Y otra es... Ya está. Y otra es Carly's Rare Warrior, que ya lo teníamos también. Entonces al parecer la primera, la primer sobre no estuvo tan divertido. No, amor, las, las, las foliadas déjalas en un lugar. No, no, no vayas a meterlas juntas, no. Ponlas así. Sepáralas. Las que tienen foil. ¿Qué te parece? Ok. ¿Bien? Perfecto. Ese es el siguiente. El siguiente Megapack, del Megalitín, del Megababy. ¿Te gustó mucho entonces esa fusión? Para que te la queres. La usas de apartar libros. ¿Cómo se dice? No, apartar libros, vea. Separado de libros. Eso, así se dice. ¿Ya? Sí, estamos listos. Ok. Ya sea. Pero ponle el nombre. Sin leerlo, ponle tú el nombre. Se llama Lanzador de Zancos. Ok. Como se puedan lanzar sus zancos. Ok. El pianísimo. Ok. La oveja. La ovejita. Estamos jugando lotería. Pues estas. Pues estas. La estatua. Ok. La estatua. Ah, lotería. Muy bien. Te salió un caillú. El necomata. Muy bien. Sí, también está muy bonito. Ese te lo regaló una vez. Ah, mira, es el príncipe. Exactamente, el príncipe. Pero jugamos. Muy bien, exactamente, en el agua. Y el ciclón de la galaxia. O sea, hasta al parecer al momento está toda fea la lata. Porque no nos está saliendo lo que querríamos. Pero más o menos. Entonces vamos al último sobre de la última lata de caiba. Al parecer la lata de caiba es la más. La más fea. Exactamente, la más fea. Las compren, amigos. ¿No las compren? Ah, mira, otro planecito. Otro planecito. Su hermano. Su hermano. Es el serpiente. Les ardró. La mano. Lotería. Ah, y nos salió otra vez esa. No nos va a salir nunca el... No. A ver. Ok. Ah, mira, está saliendo. Ya nos salió tres veces esa. Todas las tres cartas nos salieron ya repetidas. Acuérdate de ponerlas en las... Eso, exactamente. Bueno, esas fueron las... Esa fue la lata de caiba. Y es de las peores de toda mi vida. Vean lo que pasó. Y está llena de horribles. Entonces falta la última lata de Yugi, ¿verdad? Sí. Abre la lata de Yugi ahora. ¿Cuáles son tus opiniones acerca de las cartas? ¿Cuál te ha gustado más? Esta. ¿Esa? Esa. ¿El gatito también? Ah, ¿ese también? Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. ¿No quieres usar las tijeras? No. A ver, ábrela, órale. La tensión se siente en el ambiente. Lo siento. Ahí está. Gucci y yo. Va a abrir ahora. El procedimiento es algo completamente nuevo. Va a abrir el paquete de las cartas que ya todos conocíamos. No. No. No me quedas. Ok. Perfecto. Todas esas ya las conocíamos. Claro está. ¿Estás lista? El primer, último paquete de Guji. Ok. Aquí. Le salió esa. Esa otra. Esa otra. Esa otra. Así se llama. El ganso. La rara es. Krilin. Ale. Sí. Ale, ale, ale. Sí. Krilin. Al fin. Krilin. Al fin nos salió. Al fin. Al fin nos salió Krilin. Ponlo ahí. Que lo necesitábamos. Muy bien. Es esa. Nos salió el tornado. De nueva cuenta. Oh. Y nos salió Painful Decision. También la necesitábamos. Perfecto. Yugi nos ha dado mejores rendimientos de nuestra inversión. Perfecto. Muy bien. Krilin. Al fin te tenemos. Entonces aquí estamos buscando ahora. La fusión. Orice Fusion. El flanecito. No es el flan. La mariposa traicionera. ¿Qué? Ay. No puede ser. Tres Brilliant Fusion. Ay. No. 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 Otro ciclón de la galaxia. Nos salieron tres cartas todas horribles, amigos. Esta ha sido la peor lata de toda la historia. Pero si te salió Krilin. Sí. Es cierto. Nos salió Krilin. Al fin. Amig. What's. Entonces vamos al último sobre de todos. ¿Cuál es tu opinión acerca de las cartas que has abierto? Están bien. Están bien. Entonces le salió otra vez el de Zancos. Pianísimo. Al parecer es el mismo sobre de hace rato. El Rey Raptor. El flanecito. Tenemos cuatro flanes. Es en serio. Cuatro flanes. Malditos sobres. Rick. Todos arreglados. Mira. Entonces a ver. La rara. La rara es esa. Nos salió. Nos salió otro en el comata. Nos salió un Shiranui. Y la última es. Sí. Un último Cyber Dragon Infinity. Amigua. Esa fue la última carta de las foils que nos salieron en todas las latas. Entonces como verán no nos salieron dos Solemn Strike como queríamos. Nunca nos salió la... Nos salió dos veces. Ya tenemos nuestro set de Ibrillian Fusion amigos. Nuestro set de Necomatas también. Si se acuerdan del otro video. La Painful Decision al fin nos salió. Ya tenemos dos Clearwing Synchro Dragon. Dos Cyber Dragon Infinity. El Shiranui. Todo eso nos sirve. Como que lo aventamos a la basura de una vez. Y bueno eso fue la última opening a mi Whats. Espero que hayan disfrutado de este momento tan horrible. De esta peripecia que hemos vivido todos. ¿Algo que quieras decir acerca de las últimas cartas? Que están bien, están bien. ¿Qué más piensas de ellos? De las flanes. ¿Qué piensas de los cuatro flanes? Que no puede ser posible que salgan tantos flanes. ¿Crees que alguno de ellos sea de napolitano? De vainilla. De las comunes, ¿cuál te gustó? Tienen cara de... ¿De malhoras? De malhoras. De malhoras. De malhoras. ¿Cuál otra más te gustó? Esa me gustaron. Los gatitos de Xiangshu. El gatote. Bueno, pues entonces hemos terminado el último opening, amigos. Como sabrán, pues ya terminamos todas las latas que teníamos que haber abierto. Nos faltó la Ignite Reload, pero a lo mejor eso es una señal para que no la juguemos. Y bueno. ¿Quieres despedirte? Así por lo menos. Bueno, luego la regresamos otra vez para el monte. Me siento tan mal, amigos. Me siento tan mal. Chequen esta carta horrible. Esta que a ella le gustó, pero a mí no. Pero esta es la que más odio. ¿Y por qué no salieron dos ciclones de la galaxia? ¿Y por qué no salió el Z? Porque en la J tenemos ahí las fusiones brillantes. O sea, es bien fácil ya hacerte tu Z de Seraph Knight. Y bueno, Necomata, pues le gustó a ella. Entonces se la daremos a ella, pues. Para ver si se quiere hacer su de gatitos. Y bueno, pues estuvo bien la peaceful decision. No era necesaria. A ver si la pruebo un rato. Y... Y bueno, Krillin, que lo estábamos buscando desde el día que nacimos. Así es que ya tenemos Krillin. Y pues, ese es el recuento de las cartas que nos dieron. No salió Dragon Infinity, el segundo. Tuvimos dos en estas. Y pues espero que les haya gustado esta serie. Espero que les haya gustado este último videíto. Me hicieron tan mal las cartas. Pero espero que la pasen bomba, amigos. De parte de Bunetanuki y yo. Sí. Sí, aquí estoy. Good bye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la pausa? No, 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 no